A tu vera Cien para la verita tuya, cien para la verita tuya Aunque yo de pena muera Que no miras en tus ojos Que no llamas a tu puerta Que no pisas en de noche Las piedras de tu callejo Yo tu vera Cien para la verita tuya Cien para la verita tuya Aunque yo de amor me muera Mira que dicen y dicen Mira que en la tarde aquella Mira que si fui y si vino De tu casa la alameda Y así mirando y mirando Y así empezó mi ceguera Y así empezó mi ceguera Ya tu vera Cien para la verita tuya Cien para la verita tuya Aunque yo de amor me muera Que no bebies en tu casa Que no juras en la rea Que no miras en contigo La luna de primavera Pero yo a tu bella Cien para la verita tuya Cien para la verita tuya Cien para la verita tuya Aunque yo de se lo muera Ya pueden clavar puñales Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Cien para la verita tuya Cien para la verita tuya Ya tardía en que me muera Cien para la verita tuya Cien para la verita tuya